Hola que tal, quiero mostrarles esta preciosa agenda inspirada en mafalda como podemos ver en la parte superior tiene por aquí unos clips que también son temáticos está elaborada en pasta gruesa con sumica rígida protectora en la contraportada tenemos esta bella imagen de la famosa mafalda despeinada bueno pues las hojas de interior son de 8 por 8.5 pulgadas impresas en opalina de 120 gramos y vamos a ver lo que contiene la agenda en este bolsillo he colocado unos posties que son temáticos de la colección estos posties son comprados, estos no los elaboro yo porque una chica me preguntaba que como le hacía para elaborar los posties, los compro y los pongo al igual que los clips como elementos decorativos en las agendas estos son unos tarjetones que traen imágenes diferentes de mafalda vean que bonitas están, estas tarjetitas nos pueden servir tanto para poner frases importantes como anotaciones en la parte posterior cosas que realmente no queremos olvidar o que queremos que sean sumamente especiales durante el año ahora si pues vamos a hablar acerca de nuestro calendario el primer calendario es el calendario 2022 es un calendario lineal, realmente está pues muy original muy bonito y con estos personajes que son propiedad intelectual de Kino que es el creador de mafalda bueno pues a la vuelta tenemos un calendario 2023 aquí lo tenemos también con los personajes de mafalda todos estos personajes pues fue muy difícil poderlos encontrar casi casi tuve que pues buscar muchas publicaciones de felicitaciones de cuando mafalda cumple años para poder adquirir los pngs en línea pero después de una exhaustiva recopilación pues lo pude lograr esta hojita es una hojita acerca de las proclamaciones que queremos nosotros hacer del año venidero a la vuelta tenemos claves, usuarios y contraseñas y empezamos con los calendarios de mes el calendario de mes trae pues una reducción de lo que viene siendo el calendario con una imagen de mafalda y las prioridades todos los calendarios tienen una figura diferente a la vuelta puse un planner mensual que viene para poner pues cosas específicas que queremos hacer en cada uno de los días del mes y le voy a dar una hojita rápida a los calendarios mensuales los puse al inicio de la agenda porque una de las solicitudes que me hicieron en la realización de esta agenda es precisamente que la agenda pueda ser atemporal es decir que si no se utiliza en el 2022 pueda quedar utilizable para años venideros entonces hemos llegado aquí al mes de diciembre y después puse algunos separadores y hojitas para tomar notas estas hojitas vienen alternadas en colores viene pues en varios tonos para que realmente luzcan las hojitas cuando se acaba esta sección que es como propiamente de escritura vamos a mostrar lo que viene siendo como un planner diario pero es atemporal viene el espacio para poner el día y está diseñado pues con los distintos personajes de la serie de mafalda vean que bonito se ven entonces la intención pues es ir aquí este tomando nota de el día que queremos planear sin ningún problema de fechas entonces esto nos queda completamente atemporal caben 10 días por página por hoja perdón 10 días por hoja y tenemos suficientes días para poder completar más de un año bueno pues he puesto también aquí un separador con la propietaria y puse esta sección de las lecturas del 2022 y un tracker en donde podemos en este tracker hacer varias cosas por ejemplo podemos aquí poner el día perdón el mes del año podemos poner enero y vamos evaluando 1, 2, 3 las 4 semanas vienen los 31 días aquí acostados entonces podemos evaluar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y acá podemos poner pues qué es lo que estamos evaluando por ejemplo mi constancia en el ejercicio en la dieta en la lectura en el estudio etcétera esto es muy muy útil porque vamos viendo pues un progreso de todos los meses de un año y a la vuelta pues vienen las lecturas del 2023 procurando pues que la agenda es para una persona que casi no no escribe compromisos diarios en la agenda entonces está pensada para que durante dos años pueda servirle completamente en el bolsillo de la parte posterior pues puse estas tarjetitas que son también pues con la temática con que realicé la encuadernación y un tarjetón grande también temático de Mafalda pues quedó sumamente fácil de manejar muy fácil de poder amoldar con todas sus cositas este agregadas para que realmente luzca y es para una super fan de Mafalda pues bueno Maggie espero que realmente te guste muchísimo tu agenda me pidió que no quedara tan gruesa pero que realmente le cupiera muchísima información y pues vemos que parece que se cumplieron todos los objetivos ya aquí terminando el video ensamblo de nuevo todas sus partes espero que les haya gustado mucho esta agenda aquí pónganme en comentarios que les pareció y recuerden que está por comenzar mi curso de agendas 2022 todavía tengo cupo empezamos el lunes 4 de octubre así que si tú quieres aprender a hacer agendas tan bonitas como esta pues no te pierdas el curso contáctame inbox para solicitar información o bien puedes ir a mi canal de youtube Mimelo Scrap y ver ahí un video especial que realicé con los contenidos del curso bueno pues ahora sí me despido chicas espero verlas en un próximo video y les mando un abrazo y les mando un abrazo